Vamos a cerrar con otro gran maestraso, tiene el gusto, bueno también otra gloria de la música colombiana, el maestro Lázides Guillermo Romero Mesa. El maestro Lázides Guillermo Romero Mesa, natural de la Orica, Córdoba, en 1955 inició sus estudios de piano, órgano y acordeón con su padre el maestro Tiburcio Romero en Montería. Posteriormente estudió piano en el Instituto de Bellas Artes de Deleguín. En el 2003 la Universidad Pedagógica Nacional le otorgó el título honoris causa en pedagogía musical, es autor de varios textos de pedagogía musical, tallerista, conferencista, nacional e internacional. Ha realizado giras de conciertos en su acompañamiento de un piano en países como México, Belice, República Dominicana, España, Italia, Suiza y Costa Rica, entre otros. Actualmente se desempeña como docente de la Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad Pedagógica Nacional. Alterna su actividad musical trabajando en su taller de afinación y restauración de pianos y acordeones y en su estudio digital de grabación. Bienvenido maestro Lázides. Puedo decir, me consta, que estamos de constancia esta noche, que es uno de los mejores pedagogos que tenemos. Estamos en el programa Colombia Creativa en la Universidad Pedagógica. Maestrísimo, un honor tenerlo por acá. Unas palabritas para los presentes. Muchísimas gracias, muy honrado con esta distinción. Un agradecimiento muy grande para los artistas, para la Universidad, para Mañe, que ha sido un motorcito que es permanente en la difusión. Bueno, esta distinción que recibo es para mí un estímulo para seguir cultivando nuestra querida música colombiana a través de los conciertos y a través de la pedagogía en la que estoy involucrado desde hace 40 años. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, maestrano, no se vayan. De Lorica, Córdoba, le vamos a interpretar una cumbia en homenaje a Estercita Forero. ¿Cierto, Jaide? Ajá. ¿Recuerdan a la maestra Estercita Forero que nos abandonaron el año pasado? La vamos a recordar con una de sus obras insignes. La Luna de Barranquilla. La Top Top Man. Maestrísimo, con mucho gusto. Una cumbiacita, muchachos, no me van a hacer quedar mansantoso, ¿le dicen? ¡Y con la bolita, amigo! ¡Ey! 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 ¡ Esa luna no es mi papá, Esa luna no es mi papá No le di morirín, Que chiquitín, chiquitín, No le di la marampillera, Con tu monstruo de un secreto Que el amor es el secreto, Con el río Magdalena Con el río Magdalena, Con el río Magdalena Esa noche de mujer para ti, No me gustará, 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 No mi gustará, No me gustará, No me gustará, ¡Suscríbete! 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 ¡Books con bolí Sedatán! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Bravo money! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva Colombia, señores! ¡Suscríbete! 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 Un marido, otro marido Esclamado en español Que le daba un marido Que te mató Y dijo bailpego Que el marido gregir me enamoró Toda me hacía por favor No se escuche la fecha No me pongan ni mirar No me pongan en el que yo 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 Música 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 Música